El partido creo que pasó en los últimos minutos, fue un encuentro muy muy bueno con Santiago Mornin en donde lo tuvimos el segundo tiempo y rescato el segundo tiempo porque el primero quizás los nervios, la ansiedad jugaban un poquito en contra, pero creo que el segundo tiempo salimos con todo y tuvimos para marcar y poder salir victoriosos en el juego, pero no se pudo, pero feliz porque en ningún momento bajamos los brazos y seguimos corriendo. Estuvimos bien defensivamente, así que lo que se trabajó en la semana funcionó, tuvimos el marcador en cero, no era lo que queríamos, pero dejamos un empate aquí en casa, que es lo importante. Fue un partido en el primer tiempo, creo que nosotros no salimos con la misma actitud que salimos en el segundo tiempo en el segundo tiempo nos generamos muchísimas ocasiones de goles, yo creo que fuimos superiores al Santiago Mornin y solo faltó el gol, sí, tomamos muchísimas y bueno, lamentablemente no las pudimos meter pero ese es el ritmo que queremos jugar y como jugamos en el segundo tiempo y ojalá sean todos los partidos así. Creo que fue un duro encuentro, como se veía en el papel, los dos equipos llegábamos invictos a esta fase, lastimadamente no pudimos marcar en el resultado, creo que tuvimos hartas ocasiones, solamente faltó concretar y hay que seguir trabajando en esto y para seguir creciendo y vamos por nuestro objetivo que es salir campeón de acá.